El título tercero del libro del Eclesiástico, ojalá lo copien, lo peguen en la puerta de su casa, lo peguen en la puerta de la alcoba de sus hijos, porque leído bien y comprendido este texto de la palabra es fruto de innumerables bendiciones e ignorarlo puede ser fruto de lamentables maldiciones. Escuchemos lo que dice la palabra. Porque el Señor honra más a los padres que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Es el Señor, no es la ley, no es el derecho canónico, no es invención de la iglesia, no es la inspiración espiritualista de este santo o de aquella santa. Dice, el Señor honra más a los padres que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Cuando me reúno con jóvenes, yo les hago algunas preguntas con base en esta palabra. Ahora, yo les digo, ¿quiénes de ustedes quieren encontrar una forma fácil de espiar sus pecados? Les pregunto lo mismo a ustedes. ¿Quiénes de ustedes quieren encontrar una forma fácil de espiar sus pecados o de alcanzar perdón de sus pecados? Alcen la mano, los que quieran esa forma fácil, facilísima. Pues se la voy a dar, lo dice la palabra. Quien honra a su padre, espía sus pecados. Quien respeta a su madre, acumula tesoros. Quien honra a su padre, recibirá alegría de sus hijos. Y cuando rece, su oración será escuchada. Yo le digo a tantos jóvenes también con esto. ¿Quiénes quieren ser felices? ¿Quiénes quieren tener una familia bien cimentada? ¿Quiénes quieren ser plenamente realizados en la familia que el Señor les va a realizar? Y todos alzan la mano. Yo le digo, ¿y quiénes quieren saber también la receta para lograrlo? Y en todo esto me preguntan que lo quieren saber. Y entonces yo les leo esta palabra que viene inmediatamente. Dice la palabra. Quien respeta a su padre tendrá larga vida. Quien obedece al Señor, conforta a su madre y le sirve a sus padres como si fueran sus amos. Honra a su padre. Honra a tu padre de palabra y obra para que su bendición llegue hasta ti. Porque la bendición de un padre construye la casa. Y la maldición de una madre destruye hasta los cimientos. La bendición de un padre construye tu casa, es decir, tu familia. Si tú quieres ser feliz, si quieres entonces que tu familia sea maravillosa y esté bien constituida, Arráncale la bendición a tu madre. Si quieres que los cimientos de tu familia estén instaurados sobre roca firme, Arráncale la bendición a tu madre y arráncasela honrándolos. Arráncasela sometiéndoles, arráncala sencillamente reconociendo lo que ellos son para ti. Naturalmente, escuchar esta palabra de repente puede causar cierto escozor en nuestro corazón. Y así tiene que ser. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando se proclama, se proclama con la intención de dar sanidad a nuestra vida. Amén. Y es posible que todos ustedes o la mayoría, que ya son personas maduras, recuerden en este momento que tal vez así no fue nuestra vida. Que nos equivocamos. Que por ignorancia desobedecimos a papá y a mamá. Nos enfrentamos a ellos. Que por ignorancia no hicimos las cosas como ellos nos pedían. Nos enfrentamos con orgullo y con la ignorancia de la juventud. Los irrespetamos. Por eso, esta palabra nos está invitando especialmente a que creyendo en el poder que tiene la palabra del Señor, Ahora nosotros reclamemos del Señor rompimiento de maldición si hemos recibido de nuestra familia y seamos también capaces de romper cadenas y maldición si inconscientemente lo hemos hecho contra nuestros hijos. Porque a veces un papá y una mamá no tienen conocimiento de esta palabra que hemos escuchado. Tú como padre y tú como madre tienes el poder de Dios sobre la vida de tus hijos. Y tú puedes construir su casa o tú puedes destruir su familia. Y lo haces cuando lo maldices. Muchas madres han dicho a sus hijas cuando se portan mal. Dios quiera que no sufras lo que tú me has hecho sufrir. Eso es maldición. Dios quiera que no recibas castigo por lo que... Eso es maldición. Y lo hemos hecho muchas veces por ignorancia. Pero ahora llega el momento que confiando en el Señor tengamos la posibilidad de romper. Vamos a tener la posibilidad de romper con todas estas cadenas. Y ser instrumentos de bendición. Porque eso es lo que el Señor quiere. Es lo que nos decía Malaquías. Y es lo que nos está diciendo esta palabra que estamos proclamando. No te gloríes de la deshonra de tu padre. Porque su deshonra no será motivo de gloria. La gloria de un hombre depende de la honra de su padre. Y una madre deshonrada es la vergüenza de los hijos. Hijo, cuida de tu padre en su vejez. Y durante su vida no le causes tristezas. Alguna traducción dice, cuida de tu padre aunque choche. Así tal cual dice alguna traducción. Hermanas y hermanos, la palabra del Señor nos llama a que nosotros revisemos cómo tenemos construida nuestra familia. Como esposos, como padres y como hijos. Hay un lugar que no debiera existir en la mente, ni en los proyectos, ni en la vida de lo que nos decimos hijos de Dios. Son los tales hogares geriátricos o ancianatos. Un ancianato es un lugar inhumano. Allá deben ir únicamente las personas que lamentablemente no tuvieron familia y que no hay quien las pueda tener. Pero mientras exista un hijo, mientras exista una hija, un nieto, una nuera o un yerno, debe haber espacio para que allí esté un abuelo. Porque ellos son fuente de bendición. Hay mujeres que no han entendido el papel maravilloso de la suegra o del suegro. Son fuente de bendición. Acuérdate bien, esa suegra, mala gente, es la madre de tu marido. Y si tú permites que tu marido honre a tu suegra, tu marido va a ser fuente de bendiciones y tu casa va a ser construida sobre la roca. Amén. O lo contrario. La familia no puede ser únicamente papá, mamá y los hijos. No. Papá, mamá, los hijos y también los abuelos y los nietos. Esos viejitos abandonados en esos hogares de ancianos, ansían poder tener la posibilidad de tocar la tersura de la piel del nieto, del niño, del que llega a la vida. Cuando ella ha tenido la posibilidad de visitar a esos hermanos, ellos se desviven por ver a alguien que tenga por lo menos tres años menos que ellos. ¿Por qué tienen que estar allá abandonados? ¿Por qué tirados? ¿Acaso no te tienen a ti? ¿Acaso no se desvivieron por ti? ¿Acaso no hicieron todo lo que hicieron? Cuando estabas pequeño, cuando aquella mujer te llevó nueve meses en el vientre, cuando con dolor te parió, cuando tuvo que estar cuidando de tu enfermedad, limpiarte cuando estabas sucio, atenderte, sacrificarse para que tú seas lo que ahora eres y no tienes tiempo para ella o no tienes tiempo para él. Eso es no honrar a tu padre y no honrar a tu madre. Y eso es perderse de las bendiciones de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Sé indulgente con él. No lo desprecies tú que estás en la plenitud de tus fuerzas. La compasión al padre no será olvidada. Te servirá para reparar tus pecados. En la tribulación el Señor se acordará de ti. Y tus pecados se diluirán como el hielo ante el calor. Palabra de Dios.